Monte Plata, supervisora política de la provincia de Monte Plata. ¿Qué significa eso, doctora? Esa es una de mis pasiones, ser supervisora. En julio del 2018, el presidente Luis Abinader creó ese cuerpo de supervisores a nivel provincial, o sea, 32 supervisores, uno en cada provincia. Ahora, actuamos en ese tenor con las elecciones y hasta que el Partido Revolucionario Moderno ya nos hizo, ya estamos en los estatutos como Secretaría de Supervisión Política. Nuestro secretario es... Ahí con Carolina Mejía y la doctora Paliza. Nuestro secretario, sí, es don Iván Rondón. Sí, esa es una visita que nos hiciera el presidente Paliza a nuestra oficina que está en la Churchill, casi esquina Sarasota, Churchill número 55. Ahí estamos y nuestro, como te decía, secretario es Iván Rondón y el director ejecutivo es Egar Contreras. Después, en la hora, en este, después ya de ser secretaría, el presidente dijo que vamos a poner un supervisor en cada organismo del partido, así que no es uno en cada provincia, sino cantidad de acuerdo a la estructura que tenga esa provincia. Por ejemplo, yo soy supervisora de la provincia de Monteplata. Allá tenemos 30 estructuras, entre municipios, distritos y zonas. Tenemos 30, pues allá en Monteplata tenemos 30 supervisores, cada uno en su área. ¿Qué hicimos? Hacer, darle un entrenamiento por provincia y fuimos a Monteplata a darle el entrenamiento. fue una comisión dirigida por el mismo secretario, por Edgar, el director ejecutivo, y fue una comisión que siempre visitamos a todo el país apoyando al supervisor de esa provincia. ¿Qué hicimos? Darles entrenamiento para que ellos, con un celular inteligente, no puede ser un celular, tú sabes, porque ahí es que se suben todas las informaciones y todos los programas que ejecuta la secretaría. Entonces, cada supervisor de eso va a estar en cada lugar haciendo el trabajo. Mira, Ramón, se dice supervisión, supervisar es una palabra como que asusta al que lo supervisa. Y casi todo el mundo desecha, rechaza el que lo supervise. Pero nosotros no somos unos supervisores, unos fiscales per se, no. Nosotros somos una herramienta más para los políticos de cada espacio. ayudar a que las cosas se hagan a corregir, ayudar a corregir las que están mal, a mediar. Tenemos un papel muy importante. Por ejemplo, en mi provincia, hay muchas cosas, como en todo, que estaban medio, tú sabes, y las hemos ido enderezando, las hemos ido poniendo en el espacio que va, porque yo siempre digo que cada cual debe hacer su función. Es no salir de su espacio, al menos que no sea importante en otro espacio. Si usted tiene entre manos ese espacio que le han dado y usted lo trabaja, ese espacio, yo creo mucho en repartir los oficios, como dicen, la tarea hay que repartirla. No podemos, no hay nadie que sea biónico, o sea mujer maravilla. Todos debemos tener un espacio para pedirnos que nos pidan información y resultados positivos de ese espacio. Y también lo negativo para corregir. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en la provincia de Monteplata. Yo les mando un saludo a través de esto. Me están viendo porque nosotros mandamos el anuncio para allá y yo sé que ellos me están viendo. Los saludo, un abrazo. Y nada, vamos a ver si todos y cada uno nos empoderamos en este momento.